El Tribunal Constitucional ha rechazado el requerimiento presentado por un grupo de senadores contra el decreto que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación. Hemos con esto logrado derrotar las caricaturas. Un sector de la oposición lamentablemente ha hecho afirmaciones que se sustentan hipótesis o supuestos que no se condicen en lo absoluto con el decreto que le da vida a la Comisión Asesora contra la Desinformación. Con esto viene a reafirmarse algo que hemos sostenido de manera muy clara como Gobierno. La Comisión contra la Desinformación se apega a la Constitución y a las leyes. La Comisión Asesora es una facultad y una atribución que tiene el Poder Ejecutivo. Y así lo han demostrado 33 años de historia respecto a la creación de otras comisiones asesoras. La Comisión Angel, la Comisión Retic, la Comisión Marcel, la Comisión para el Estudio del Anteproyecto del Código Penal y tantas otras comisiones asesoras que han nutrido el debate público. Incluso han sido la base para la creación de importantes políticas públicas en la historia republicana. Queremos con esta votación, con el rechazo del Tribunal Constitucional, aprovechar el momento como Gobierno para hacer un llamado a los distintos sectores a tener un debate con altura de miras. El fenómeno de las informaciones es un fenómeno global que está amenazando a las democracias. Y si queremos fortalecer nuestra institucionalidad democrática, si queremos fortalecer y seguir protegiendo derechos tan importantes como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, tenemos que abrirnos a un debate honesto, sincero y responsable. Los expertos y expertas están haciendo un trabajo importante y nos va a entregar insumos para que abramos una discusión de manera responsable en nuestro país. La invitación está hecha, esperemos que todos y todas estén a la altura.